Mi niña linda Mi niña linda, linda es quererte, amarte más Cuando te tengo entre mis brazos, me siento yo Rey del planeta, sos mi locura, sos mi amor Yo no creía nunca en la vida poder hallar A esa niña que me quisiera ir de verdad Cuando me besas, me das el mundo y es suplendor Quiero besarte, sos mi locura, sos mi amor Mi linda chiquita, mi grisaldita, poderti amarte Mi linda chiquita, poderti amarte Mi linda chiquita, mi grisaldita, poderti amarte Mi linda chiquita, poderti amarte Mi niña linda, linda chiquita, que lì me estás Mi niña linda, linda, linda es quererte, amarte más Cuando te tengo entre mis brazos, me siento yo Rey del planeta, sos mi locura, sos mi amor Yo no creía nunca en la vida poder hallar A esa niña, a esa niña que me quisiera ir de verdad Cuando me besas, me das el mundo y es suplendor Quiero besarte, sos mi locura, sos mi amor Mi linda chiquita, mi grisaldita, poderti amarte Mi linda chiquita, mi grisaldita, poderti amarte Mi linda chiquita, que lì me estás Poderti amarte Mi linda chiquita, mi grisaldita, 팬미 halo Mi linda chiquita, fija, 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 fija Ciudadina, avarara e missima Fija Silamo